De donde vengo yo, la cosa no es fácil pero siempre igual sobrevivimos, vengo yo, de tanto luchar siempre con la nuestra nos salimos, vengo yo, de aquí se habrá más pero todo está mucho mejor, vengo yo. Hola que tal amigos de EnrolaTV, enrolaísimos con Chucky Town y para mí es un honor y tengo que confesarles que tengo el corazón a toda, a toda porque es la vibra colombiana, es el orgullo de nuestra tierra y tenerlos en nuestro canal también es un orgullo, ¿cómo estás? Bien, aquí contentísimos, parchando mucho acá y en el AMC, compartiendo con otros artistas y felices para el toque que tenemos mañana en Summer Stage. Tengo que contarles que esta mujer es hermosa en toda la extensión de la palabra y además es una persona súper bonita. Ay, muchas gracias pues, intento ser yo y ya. De donde vengo yo, la cosa no es fácil pero siempre igual sobrevivimos, vengo yo, de tanto luchar siempre con la nuestra nos salimos, vengo yo, de aquí se habla mal pero todo está mucho mejor, vengo yo, tenemos la lluvia, el frío, el calor. De donde vengo yo, por ahí me enteré de algo y es de Valentina, cuéntanos de esa hermosura de niña que es súper pila. Una bendición que tengo ahí en la casa y ahí disfrutando de cada paso que hay y cada momento de crecimiento. Próxima bailarina del futuro. La próxima cantante y bailarina, eso que Beyoncé y todas se atengan porque ahí viene Valentina. Con mi oro, con mi oro, con mi oro, con mi oro y me dejaste sin mi oro. Con mi oro, 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 con mi oro. Bueno y por acá, por este lado tenemos a Tostado que es la locura porque sales, todo el mundo quiere hablar contigo, cuéntanos de esta experiencia que en Nueva York. Bueno nada, vacilando como dice Goyo, aquí en Nueva York, conectando con gente del medio, del entretenimiento, del medio de la música que es nuestro medio. Y digamos que sí, yo soy muy amiguero, tengo muchos compadres de otros años que he venido aquí o que los conocí en otros lugares del mundo. Entonces siempre estamos ahí saludándonos, de abrazos y bueno, digamos compartiendo siempre porque uno hace buena energía y buenas amistades a través del tiempo. Lo importante es conservarla. Entonces aprovechemos que estamos con la Copa América y todo el cuento, futbolísticamente hablando, la están rompiendo. Porque la camiseta de Colombia y ahora la Copa América, cuéntanos de eso. Sí, la camiseta la lanzamos nosotros, la camiseta de la Selección Colombia. Estuvimos en la canción oficial de la Copa América junto a Diego Torres y a Ivette Sangalo. FIFA escogió una canción de nosotros para uno de sus juegos de video. Estamos metidos en el fútbol, ahora vamos a estar muy vinculados de frente con el Mundial Sub-20 en Colombia. Viene una sorpresa bien especial para todos los seguidores de Chockeep Town y para todos los seguidores del fútbol. Y bueno, hay que estar muy pendiente de nuestro Twitter, nuestro Facebook, nuestro web oficial. Porque Chockeep Town sigue ligando el fútbol y la música que son dos grandes pasiones. ¡Viene una sola bandera, un solo color que siempre nos di el amor! ¡Saya esperanza, siga tu corazón y que brote la pasión! ¡Que haya miles de sonrisas, una América unida estrechando nuestras manos para luchar por la comida! Ojalá, ojalá tengamos la canción del Mundial hecha por Chockeep Town, que sería un honor para todos. Y que Colombia también vaya y represente porque sin Colombia ya no serviría. No, yo estoy metiéndole mucha fe a la selección y de verdad que los colombianos debemos apoyar a nuestra selección en las buenas y en las malas. Hay que ponerse la camiseta. Hay que ponerse la camiseta. ¿Pueden acercarse a ustedes? Veo que es muy fácil, tú me comentas que sales en Bogotá y es súper fácil, todo el mundo puede hablarles. Sí, porque la idea es poder mostrarle a la gente lo bonito que tiene la música y estar cerca de la gente. O sea, nosotros no somos nada sin los fans, la gente que escucha la música, que compra los discos. Entonces pienso que es importante para nosotros poder dedicarle tiempo a toda esta gente que te tiene en el corazón. Eso es lo más bonito para nosotros, verle a la gente aplaudiendo, pidiendo otra canción o escribiéndonos cosas súper íntimas de nosotros que nos hace sentir especiales y por qué no devolverles todo ese cariño y todo ese amor con una sonrisa y con un abrazo y con mucho más. Muchos santos para que adores, ok, esto da una conexión como un corrillo, Chocó, Vallecauco y mis paisanos de Nariño. Todo ese repertorio me produce orgullo y si somos tantos porque estamos tan al mucho bueno, dejemos ese punto un lado. Hay gente trabajando pero son contados, allá rastrillan, hablan gerguiao, te preguntan si no has anguiado, si estás quedado, si lo has copiado, lo has vacilado, si dejas de que está malo o te lo has rubiao. Hay mucha calentura en buen... ¿Cómo te sentiste con tu mami allá en los Grammy? Nos gozamos, el lazo estaba ahí, compartiendo el nervio con ella ahí, pero riquísimo, eso es bueno que donde estés como tu madre te apoye y comparta todos esos momentos bonitos contigo, eso es perfecto. ¿En qué momento pensaste, será que nos lo ganamos o nunca se pasó por la cabeza? No, nunca, nosotros estamos claros en que eso es un intento siempre, después de que uno esté nominado en cualquier momento puede ganar, pero así que uno diga, no voy sobrado, me lo gano. No, no, nosotros estamos esperando que digan en Grammy goes 2 porque puede ser o nuestro nombre o el nombre de otro y no sé qué y estuvimos ahí cuando dijeron Chucky Town de donde vengo yo, las lágrimas, la emoción y bueno, desde ese día nosotros no hemos parado de levitar y ahí hasta en los conciertos de la emoción. Yo creo que así estamos todos los colombianos, yo lloré, venteado viendo la entrega, tantos éxitos arrolladores que viene, o sea, ¿qué más le puedes esperar a Chucky Town si todo lo han logrado? Bueno, yo pienso que nosotros estamos en un camino que empieza, que tiene sube y baja, que tiene obstáculos, que tiene muchas cosas bonitas para ofrecer y pienso que todavía falta mucho, mucho. Entonces viene como el disco nuevo, vienen más conciertos, esperamos poder hacer una gira en Europa ahora en agosto, vamos a Australia, bueno, queremos ir al Chocó a hacer un súper concierto también, que eso nos emociona muchísimo. Y bueno, felices, felices, haciendo música, viviendo en la música y compartiendo con toda la gente que nos... ¡Qué maravilla! Oye, no hay más nada que decir, esto es un esfuerzo del pacífico colombiano, del Chocó, que ha estado invisibilizado por mucho tiempo. Esto es para todos ustedes. ¡Que viva la gente afro de Latinoamérica! ¡Gracias, Colombia! Miren, yo creo que para muchos de ustedes esto debe ser un premio nomás. Para nosotros es bien importante porque esto es histórico. Nosotros venimos del Chocó, de Colombia, y este es el primer Grammy de esa parte del país. Para el África, dentro de Colombia, el pacífico colombiano, el Chocó. Gracias a todos los que apoyan el proyecto Chocytown. Eso es lo que hay. Hola mi gente, nosotros somos Chocytown y mandamos un saludo muy especial a EnrolaTV. Eso es lo que hay. Esta es tu canción, la que yo quiero que te escuche cada vez, que te timbre el celular. Esta es tu canción, con la que quiero que me recuerdes cada vez que salgas a bailar. Si se llevan la energía, no me importa si en la calle hay trancón o si no hay televisión, aunque mi voz nunca llegue a Hong Kong. Quiero que el mundo sepa que yo te escribo una canción. La que yo quiero que te escuche cada vez, que te timbre el celular. Esta es tu canción, con la que quiero que me recuerdes cada vez que salgas a bailar. Esta es tu canción, la que yo quiero que te escuche cada vez, que te timbre el celular.